¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Y hoy estamos aquí ya listos para celebrar. Empezamos desde el día de hoy a celebrar. ¡Vénganse! ¿A dónde? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué opinas de que tu mamá quiere celebrar su cumpleaños desde tres días antes? Muy mal. ¿Por qué? Porque si no, nosotros también tenemos que hacer eso. ¿A ti no te deja celebrar? No, no, me dejas celebrar tres días antes. Es válido. Es válido celebrar tres días con anticipación porque si va a caer el lunes, tú te puedes celebrar sábado, domingo y luego el lunes también. Ya anda bien lista, miren. ¡Vámonos! Lucy, Lucy, lado bueno, lado bueno. Si no se te cuente, por favor. Tres, cuatro y ahí vamos para allá. ¡Hola, Andy! Sí, siempre salíamos a las cinco de allá, pero después... ¡Vámonos! Sí, siempre salió. ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos a ir al parque a deslizarnos en la nieve, a ver cómo nos va, porque ya nos tomamos cosas allí en esos arbolitos. Bueno, yo no ellos, yo estaba en el baño. Vamos a ver ahorita que allá en el parque a ver cómo nos va. Nos vemos en el parque. Pues vayan, esa también es, go get it. Harán la aventura para allá. No hija, porque te vas a mojar. Mejor de panza. ¡Ah, 10 colones! ¡Oh, de veras! Javi, sentado. Te vas a caer. ¿Qué? Mira, mejor vete en este. ¿Qué sientes ahí? Sentado, Javi. Mira, 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 mira. Acáable tres! Juáltima tres! ¡I want to save him! ¿Quién es el siguiente? ¿Estás bien? ¿Quieres un poco? Estamos listos aquí para empezar la carrera del siglo. ¡Qué bárbaro! Red vs Blue. Casco puesto, botas listas. ¿Alguien ayúdenle a Xochitl? Ahí va, ahí va. ¿Listo? ¡Aguas, aguas! ¡No van a chocar! ¡Sí! ¡Allá van, miren! ¡Ani! ¿Quieres venir? ¡Ani! ¡Ay! ¡Se atoró! ¡Otra vez! ¡No se puede! ¡No se puede! Nos separaron de los compañeros, venimos a cenar. ¡Ani! ¡Ay! ¡Ay! ¡De frente! ¡Ay! 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 ¿Qué vas a comer? ¡Mande! ¿Qué vas a comer? ¡Una sopa! ¡Miren estos todos me los voy a comer yo! ¡Estoy jugando! ¡No sé cuál comerme del otro! ¡Ah! ¡Eso es de los niños! ¡Pero vamos a comer! ¡Porque no hablan compañeros! ¡Es que estamos comiendo! ¡Es que estamos comiendo! ¡Es que estamos comiendo! ¡Te reprendo Satanás! ¡Sometete! ¿Sí o no? ¡Sometete! ¡Sometete! ¡Ahora! ¡Corintios! Segundo de Corintios ¡Pues ya estamos aquí por entrar chavos! ¡Mira que hermoso se ve! ¡Yo me pinté el pelo más fuerte! ¿Dónde? ¿Es que es como una caja? ¡No! ¡No sé cómo lo harán! ¿Dónde está mi camarógrafo? ¡Aquí mi amor! ¡Muy el otro! ¡Te traje a este castillo porque eres una princesa! ¿Qué mi amor? ¡Te traje al castillo porque eres una princesa! ¿Por mi cumpleaños? ¡Ja! ¡No! 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 ¡ traditionally! ¡No! 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 Ya ves, yo si pienso No, es un slide Hay una risoladilla Esta es la risoladilla Está bien chido Está bien bonito aquí amigos Todo es puro hielo Ahorita van a ver Miren, se van a aventar ellos y luego yo Aquí viene Aquí va Va, mira Wow A ver, ahora sigo yo A ver, ¿cómo me va? ¿Dónde están mis hijos? Espérense ¿Van a ir otra vez? Para espéralos aquí abajo No, no O sea, espéralos aquí abajo Mami, wait for us Mami, wait for a ver ¿Listo, Yossi? Ok, ¡go, mami! ¡Woohoo! Ahí va mi suegra, ahí va mi suegra. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Lo logré! ¿Cómo te fue? Muy bien. De aquí la vimos cómo salió. ¡Ay! ¡Es aquí! ¡Tu suegra, levántalo! ¡¿Qué traje? ¡Qué bonito! ¿Qué le pasó? Ya la gente aquí en la salida. Ya no se me hagan. ¿Qué pasó? Iba a asustar. Asústalos. El otro vecino, los asustaste a todos. Ya sé. Aquí nos tomamos la foto el año pasado. Aquí en esta salida. Aquí no pudimos entrar el año pasado. ¡Aguas, aguas! ¿Quién se cayó? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Suéntenos! Bueno, amigos, pues ya llegamos a casita, por fin. Sí. Ya es casi la una de la mañana. Bueno, son las doce. Doce y media. Doce y media. Por eso menos. Doce y media. Doce y media. Entonces, ahorita vamos ya a acostarnos a dormir. Porque mañana sigue mi segunda celebración. ¿Verdad? Y luego, mi tercera celebración. No todos los días de cumpleaños. Y yo, la verdad, entre más crezco, me le doy gracias a Dios por donde me ha llevado, por todas las pruebas, por todas las luchas, porque es lo que me ha hecho que hoy valoren más. ¿Verdad? Siempre ustedes disfruten, ustedes consiéntanse en sus cumpleaños y déjense consentir por las personas que los rodean. Las quiero mucho y los queremos mucho. Sí. Yo no supe del camino, yo me dormí todo el camino. Se durmió este huevón, Tito. Sí, es que nos fuimos ahora, ajá, nos fuimos con mi suegra hoy. Ellos manejaron, entonces él, él durmió. Nos vemos mañana. Nos despedimos de este vlog y que Dios les bendiga. Y que pasen el resto del día, si están viéndolo durante el día. Ahorita es de madrugada. Bueno, nos vemos. Que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.